Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Geraldine, mi nombre es Jenny y mi nombre es Yesenia. Y el día de hoy les vamos a hacer el video de... ¿Quién es más probable? ¿De qué? Y el día de hoy... ¿Qué se supone que vamos a hacer, Jenny? Es que te quedaste callada. El video de ¿Quién es más probable que...? Y el día de hoy vamos a hacer el video de ¿Quién es más probable que...? Tienen que decir el conjunto conmigo. ¡Ay, no somos adivinas! ¿No es qué? Y el día de hoy les traemos el video de ¿Quién es más probable que...? ¿Qué? ¿Quién es más probable que se equivoque? Y esperemos que se diviertan un rato con nosotras. Que le den like a este video. Que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si todavía no lo han hecho. Ya tenemos aquí las preguntas y vamos a hacer una yo, una ella y así. Cada quien va a sacar un papelito. Sí. Y vamos a sacar una al azar. Aquí están... Cada quien va a escoger su pregunta y la va a leer en voz alta y así vamos a estar comentando la pregunta. De ¿Quién es más probable que...? En la que sea. O sea, más probable que le vamos a mostrar su nombre de... que está aquí anotado en bibliotita. Que ya los tenemos anotados, cada quien lo escribió. Ya. ¿Quién es más probable que cante en público? Creo que yo siempre canto cuando hay una canción que me gusta, siempre canto. O sea, no me pongo a gritar así cantando la canción, pero aquí, bajito, pero sí canto. No se ve lo que dice. No, no se ve lo que dice. A ver, cuál me toca. ¿Quién es más probable que aprendan a dar? Yo porque ya medio sé. Ay, por favor. Yes, I need. Yo. Obviamente. Ay. ¿Por qué? ¿Crees que eres más probable? Yo soy la deportista de la familia. Entre comillas. Era la deportista. Sí, era la deportista. Se aguantaba su propio peso así como... ¿Cómo? Así, en los barandales. Sí, así. ¿Levantamiento? Sí. Sí, o sea, levantabas tu propio peso. Ya perdiste en la práctica. No, es que ella es tan gorda. La verdad. A ver, va. ¿Quién es más probable en morir en un apocalipsis zombie? De morir. De morir. A ver. ¿Y yo? Ay, no. ¿Yo? ¿Por qué? Porque te ibas a cansar de correr. Pero mejor sí. Pero no. Iba a luchar lo más que pudiera. Y yo, Jenny. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Te ibas a cansar? Y yo no. Sí, no ibas a aguantar nada. Yo iba a luchar por mi vida. Yo también. ¿Quién es más probable que se olvide de hacer la qué? La tarea. Se olvide de hacer la tarea. Yo, Jenny y Yesenia. A ver. Jenny. No, a ustedes también se les olvide de hacer la tarea. Pero no tanto como así. A nosotros por ahí. ¿Quién es más probable que aprenda matemáticas? Sí sé quién. Acá, la genio matemática de Yesenia. ¿Yo diría quién? No. Yo. O sea, tercer lugar en la escolta. Ay, yo también. En la primaria. Jenny. Yo. Yesenia. No sé, pero siento que sabes más que Jenny. No, siento que ella, pues. Yo. Yo sé más. ¿Por qué? Yo tengo cara de ser más linda. Yo soy más linda. ¿Qué es ese secretario? No, podemos decir. No sé si es secretario. Es secreto. Creo que Yesenia es más probable que gaste más dinero. Si tengo más dinero que gastar, yo. Yo. Yesenia. Yesenia. Yesenia gasto en puras mensadas. No son mensadas. ¿En qué? En otros. Mira, al pájaro. Ay, no, esa no es mensada. Yo también me compré uno. Sí es mensada. Sí es mensada. Ay, qué asustador. No, esto no es mensada. A ver. O sea, es muy útil. Gastar los $150. No. ¿En qué toca? $150. En este ventiladorcito. Que ahorita ni está cargado. O sea. O sea, es muy útil. Claro. ¿Es un ventilador? O sea, está descargado. Creo que ya no sirve. No, sí, este es el mío. Está descargado. Pero tiene espejo, alusa y el ventilador. Voy por el mío. Tampoco comprende. Pero acá está el mío. También está descargado. A ver, me toca a mí. ¿Quién es más probable que se queme cocinando? Yesaña. Geraldine. Jenny. Yo creo que Yesaña porque de las tres es la que menos cocina. Yo creo que Geraldine porque de las tres es la que más cocina. Ay, gracias. Bueno, bueno, pues. Y yo Jenny porque cuando cocina, cocina con una delicadeza. Así, así como que. O sea, me tomo mi tiempo. Se toma su tiempo, le echa ahí lo que le va a echar. ¿Quién es más probable que grite cuando esté viendo películas de terror? Geraldine. Es la más miedosa de las tres. Ay, sí, es Geraldine. Sí, siento que soy, o sea, la que, si, es que luego te salen como así de repente y es cuando grito. Es la más miedosa. ¿Quién es más probable que se muera ahogada? Geraldine. Geraldine. No, sí, no, sí. Ay, tú ya te andabas ahogando en Acapulco. Ay, cuando se fue a lo hondo y no se acuerda. Pero no me ahogué, es lo importante. ¿Y quién te rescató de lo hondo? Susy. Susy, yo no te acuerdas que te hacía así. Pero no me está ahogando, normal. Estaba sento así, pero no me está ahogando. La jalaba así, porque si la jalaba recio, nos íbamos a usar las nos. Ella y yo, porque pues no sabemos nada. Estaba así, pero no me está ahogando. Es más probable que tire el celular en la taza del baño o moje el celular. ¿Quién moja el celular, guío? Una vez se me cayó a la pila y no sé cómo me metí a la pila. Pero me agarré de clavar. Las tres. Yesenia siempre se la llevaba al baño. También tú. Pero yo hoy sorprendí a Yesenia. No manches. Cuando yo estaba afuera y luego se escuchaba la música, la música de los TikToks que estaba viendo. ¿Quién es más probable que llore cuando vea una película? Pues yo. Yesenia. ¿Qué lloro? Bueno, también Jenny, porque ya nada más cuando la volteas a ver está... Con la lagrimota. Ya con la lagrimota. No, pues yo. No, sí. Yo siento que soy muy sencilla así como en películas o así. Pero no nada más en películas. Ok. Mi corazoncito. Bueno, ya lo tengo aquí. Una vez. ¿Quién es más probable que gasten comida? Que gasten las Yesenia. Pues no sé. Yesenia. Yesenia se llega hasta como unos 100 pesos en puras sabritas. Voy a poner así. Voy a poner a Yesenia. Sabritas. ¿Quién más compra? Ah, este... Galletas. Galletas. Galletor. Galletor y con él comer un montón. Se toma un diario. Y a veces se compra comida que ni le gusta. ¿Como cuál? No, no, no. Mira, está pesado en lugar. No, sí. Sí, es Yesenia. Yesenia. No más bien, es cachetón. Lo niego. ¿Quién es más probable que más cocine? Sí. Géraldine. Géraldine. Sí, es la única que cocina. O sea, pues... Jenny y yo además nos hacemos nuestros huevitos para almorzar o comer, pero... Yali es la que cocina. Sí. Ayer hizo arroz para cenar. Sí. Es más probable que se convierta en político. Guachos. Acá, nuestra futura presidenta de México. Digamos que eso no hablo para decir. La primera... Perdón, se me salió. Ella tenía que ir a ser la primera mujer presidenta de México. Quieres más bien. O quería. Quería. Cuando estaba la candidata, ¿cómo se llama? Josefina, algo así. Hace unos años decía que no quería que ganara ella porque ella quería ser la primera presidenta de México. ¿Quién es más probable que se levante temprano? ¿Temprano? Creo que Yesenia. Ninguna. Ninguna. Yo creo que Yesenia. Solamente... Bueno, si nos levantamos... Horario escolar. Pero, bueno, si nos levantamos temprano para así que tú digas muy, muy temprano. Pues no. Solamente en los horarios escolares. Yo creo que Yesenia porque cuando nos vamos a la escuela es como que suena la alarma a las 6 y ella ya estaba levantada y yo me paro como que a las 6.15, 6.20. Yo todavía suena la alarma, me levanto y le tengo que hablar a ella para que se la levante porque, o sea, escucho la alarma, pero nunca se para apagarla. Porque la alarma está en mi celular y hay veces que ahí la dejo hasta las 6 y media, 6.40 horas y está apurada que ¿por qué no la levanté? Bueno, es que se me olvida que ahí está el mono que está en la cama. Ay, mira ese mono. ¿Quién es más probable que sea la más hormilona? Gerardy. Gerardy. Yo. Es la que más se... es la que se levanta más tarde. A veces, no siempre. No, pero sí. La mayoría de las veces tú eres la que se levanta más tarde. No, una vez mi pequeña hace año se levantó como a las 2 y media se levantó a la hora de la comida. Te disculpas, se levantó a las 3 de la tarde. No es cierto. Pasadito. No es cierto. Iba a ser la 1. Pero ella tiene muchos años. Tenía como la edad de ella a lo mejor. 15. Sí. Sí. Estaba más chiquita. O más chiquita, pues 15 o 12. Sí. ¿Quién es más probable que se baño más seguido? Jenny y yo. Jenny, Jenny, ¿yo? Yerardy. No, sí. Jenny y yo, la verdad. Yerardy. Y esa es la que más... ¿Cómo yo te siento? ¿Quién es un poco en el brazo? No, Jenny y yo, la verdad. Jenny. Sí, yo y Yerardy. Sí. Ya contamos la historia de Yesenia, pero ya estoy amenazada. Es más, queda esta, es la última pregunta. La verdad. Qué fe. Bueno, es un papel ya en blanco. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperemos si les haya gustado, si hayan divertido un rato. Que le den like si les ha gustado. Y no olviden compartir el video y comentar. No olviden darle like y suscribirse a este canal si les gustó este video. Bueno, y con este video ya saben un poquito más sobre nuestras vidas, sobre nosotras. Y esperemos que les haya gustado y que se hayan divertido. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos en el siguiente video. ¡Ah, ya la tapé! Bueno, bye. Bye. Ahora sí tápala. Bye.